Os invitamos a participar en el día opcional del Congreso Belenistas, el día 14 de octubre de 2022 en el Real Sitio de San Ildefonso. Allí estaremos con las puertas abiertas para recibiros, visitar nuestros Belenes, visitar el Palacio, la Parroquia, la Fábrica de Vidrio, además de participar, por supuesto, en los días del Congreso, tanto en Segovia como en Cuellar, que nos acoge en esta jornada tan bonita. Ánimo y os esperamos. Ánimo y os esperamos.